Bueno, nosotros estuvimos trabajando ya con el Intendente previamente y con el empresario, quien nos expuso la necesidad urgente de resolver una cuestión de infraestructura básica para poder hacer una ampliación de inversión en esta desmotadora. Su objetivo es ir por una deslintadora, pero está con una dificultad en la energía porque por el momento su energía es energía rural y necesita que logremos con CECHEP tener su línea. Estamos ya en un trabajo avanzado porque lo hizo el Intendente. Nosotros vinimos a terreno a mirar lo que ya está como inversión. Seguramente vamos a ser los voceros para seguir la gestión. Ante quien corresponda y que logremos que este empresario de la vecina provincia de Santiago del Estero pueda seguir invirtiendo en la ciudad de Hermoso Campo, que es cabecera de un departamento y un polo de desarrollo muy importante para nuestra provincia del Chaco en el sudoeste. Entonces vinimos a manifestar nuestro acompañamiento, a ponernos a disposición y a tomar conocimiento de lo que está y de lo que él va a invertir si nosotros como provincia, como Estado, brindamos esa infraestructura. Sí, bueno, hoy tenemos la suerte de que nos están visitando legisladores de nuestra provincia y les estamos mostrando un poco qué es lo que estamos haciendo, algunas problemáticas que estamos teniendo para poder cumplir con nuestro objetivo que es la producción de fibra de algodón. Y bueno, están recepcionando de buena manera, esperemos que nos den una mano y podamos ir entre todos mejorando la cadena de producción de la algodón.